No sé qué tiene Tu mirar Que aún sin querer Me hace soñar O es que tus ojos Siempre a mis sueños Ligados se estarán Aquel amor se terminó Con un sueño que no fecundo Solo me queda Esa mirada Y esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Gracias.